El programa Porsche Accelerator es un programa pionero dentro del mundo Porsche. Somos el primer mercado a nivel mundial dentro de Porsche que ha decidido emprender como piloto este proyecto. Es un proyecto que busca encontrar las mejores ideas entre aquellas startups que estén desarrollando proyectos que sean relevantes para nuestros clientes, para la compañía, para el Customer Journey, que ofrezcan servicios que sean complementarios a los que nosotros entendemos dentro de la movilidad del futuro o incluso en aspectos relacionados con el estilo de vida. Y bueno, pues de un primer pitch que hicimos en el que participaron más de 100 startups, se hizo una valoración. El programa está financiado por Porsche Digital y contamos con una empresa a nivel nacional que se llama Connector, que es la compañía que se encarga de hacer esa primera preselección, que nos apoya con los materiales, que establece también cuál es el jurado y los criterios de admisión. De entre todas las solicitudes de startups que nos hicieron llegar, los directores de la compañía y varias de las personas de Connector establecimos una votación. Y bueno, pues finalmente las elegidas han sido empresas más maduras de lo que nosotros esperábamos. Lo que nos ha sorprendido cuando empiezas un proyecto piloto no sabes quién se va a presentar es que en general las startups que se han presentado son empresas que ya tienen un proyecto bastante desarrollado, con un nivel de facturación bastante razonable, que tienen un plan de negocio bastante desarrollado y bueno, pues parte de la compensación que nosotros damos es un programa de mentorship en el que los directores de la compañía también hacemos de consejeros de estas startups a la hora de desarrollar su negocio, de implementar nuevas ideas. ¿Por qué decidimos emprender este programa? Bueno, nosotros vemos al final que el mundo del automóvil está cambiando mucho, que tenemos que poner en marcha muchos proyectos y la forma de trabajar de las startups a la hora de testar un producto o un servicio, su rapidez a la hora de conseguir feedback de los clientes o de ver si hay un nicho de mercado y a la hora de ponerlo en marcha es muy ágil y es mucho más ágil que como funciona en lo multinacional y queremos que ese intercambio mutuo de conocimientos y de forma de trabajo, pues sea provechoso para las dos partes. En realidad ya hemos elegido aquellas startups que porque están desarrollando proyectos que son relevantes para nosotros, una sobre robots, otra que nos permite abrir de forma remota parkings, arajes, etc. Ya sabemos que están ofreciendo servicios que serán relevantes para nosotros o para nuestros clientes en el corto y medio plazo. La idea es que el proyecto empezó a finales del año pasado y la idea es que dure como mínimo durante todo este año. Tenemos reuniones cada cierto tiempo con ellos y lo que vamos viendo son sus progresos a la hora de desarrollar ese proyecto que nosotros entendemos que será interesante para nosotros. Todo ello va dentro de una experiencia de marketing, de dirigirse al mercado, que tiene, qué límites o hasta dónde puede llegar dentro de las limitaciones que siempre ha tenido Porsche a la hora de grandes inversiones, etc. Bueno, nosotros entendemos que lo que teníamos como marketing tradicional, que es el marketing relacional o de comunicación con los clientes no vale, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando, o no vale o no es suficiente, vamos. Llevamos mucho tiempo trabajando en lo que llamamos un Customer Journey, en ofrecer dentro de la experiencia de compra y de posesión de un Porsche una serie de servicios, conocimientos y experiencias adicionales y estas empresas lo que nos permiten es explorar cuáles de esos servicios o experiencias o puntos de comunicación adicionales son interesantes para nuestros clientes. Al final, una de las empresas se dedica a gestionar temas de networking, queremos saber si eso funciona. Al final, de lo que se trata es de hacer ese Customer Journey cada vez más personalizado, teniendo un feedback muy claro de qué es lo que buscan los clientes, la forma de trabajar de una startup a la hora de poner en marcha un proyecto es muy ágil, no esperan a tener el servicio o el producto final, sino que van testando con anterioridad cuál es la competencia, qué es lo que demanda el mercado, son capaces de poner encima de la mesa cosas que no están al 100% terminadas y que los clientes admiten bien. Nosotros tenemos que aprender un poco de eso también porque realmente no sabemos qué es lo que los clientes, a ciencia cierta, demandarán dentro de 5 o 10 años de una marca como la nuestra. ¿Con qué agencias, agencias de medios, agencias de eventos trabajáis y qué objetivos le ponéis a cada una? Bueno, con agencias de medios tenemos un acuerdo internacional, el Porsche AGT un acuerdo internacional con PHD y es con quien trabajamos tanto en España y Portugal, que son los dos mercados que gestionamos desde aquí, y en ese sentido tenemos la suerte de trabajar con una muy buena agencia que además es muy proactiva a la hora de ofrecernos colaboraciones, posibilidades. En ese sentido, ellos siempre nos dicen que, aunque nuestra facturación es muy pequeña en el total de su cuenta, nuestro approach hacia un marketing experiencial, muy diferente, innovador, hacia hacer de cada comunicación, experiencia con los clientes algo, pues eso, muy, muy, muy experiencial y muy personal, es algo que les permite ofrecernos muchas cosas que creo que en otras marcas no funcionan porque efectivamente la prioridad, por desgracia, del grueso de las marcas de automóviles es ir cubriendo los objetivos de venta o comunicar todas las novedades del producto y hacer push en aquellos modelos que lo van necesitando. Y nosotros tenemos el privilegio de que tenemos un objetivo de ventas que es muy cercano, siempre es incluso un poco inferior a lo que el mercado demanda de nuestra marca. ¿Y lo hace todo Omnicon? Me refiero a PHD, creatividad, eventos, etcétera. No, Omnicon contrata medios y muchas de las veces también nos hace la creatividad para algunos de los medios en los que trabajamos y luego tenemos otra agencia que trabaja con nosotros desde hace mucho tiempo, cada tres años se hace un concurso de agencias para ver si tenemos el mejor partner, quién es, quién nos lleva un poco nuestro día a día. Muchas de las creatividades vienen directamente desde Alemania, tampoco en ese sentido nosotros tenemos gran capacidad de hacer cosas. Lo que sí podemos seleccionar es muy bien el medio y el target en ese sentido. Y bueno, pues con esta agencia organizamos muchos de los eventos. La semana pasada, por ejemplo, hemos terminado un evento que se llama Panamera Lab en el centro de Madrid en el cual queríamos contarle no a nuestros clientes sino a grupos objetivos de prospectos en qué consiste la realidad virtual entendida como Porsche, en que queríamos que un ingeniero de los que forma parte del equipo del WEC, del EMANS, que es lo que más se conoce, les contase cómo se aplica a los coches de serie lo que aprendemos en la competición en que les hablásemos de conectividad y de hibridación y en el que la prueba no formaba parte del evento que es algo que solemos nosotros hacer para ver qué tal admitían los clientes o los prospectores en este caso un evento en el que realmente es un workshop. Vas a aprender, vas a descubrir cosas que no conocías. La experiencia ha sido magnífica y lo replicaremos en el futuro, como ya hicimos el año pasado un pop-up-pestor en el centro de Madrid en el que no queríamos vender coches sino dar a conocer la marca y el futuro de la marca y su tradición en cuanto a innovación y todo lo que se puede esperar de la marca en los próximos años. ¿La agencia es o las agencias son? En España, Idearium y en Portugal, Prime. Una última pregunta y es ¿cómo están afrontando el entorno online? Si ahí hay también una inversión diferente todo también lo hacen de la misma manera en el plan de medios organizado por PHD ¿hay acciones tácticas, etcétera, en Internet, en el online? Bueno, pues en general llevamos bastantes años con mayor demanda que oferta y en general prácticamente todas nuestras acciones son de notoriedad, de awareness hemos hecho campañas de branding hablando de híbridos, de eléctricos de lo que nosotros llamamos e-performance y en general las campañas son pues muy de awareness de dar a conocer marca, nuevos productos, etcétera. La primera vez en varios años que hemos querido hacer una campaña muy táctica ha sido ahora con... tuvimos la posibilidad de conseguir producciones adicionales de nuestro Marcan de nuestro Macan con un motor de gasolina de 250 caballos y decidimos explorar qué podía pasar si el mercado era capaz de aceptar más unidades de las que habíamos vendido tradicionalmente pues lo que hemos hecho ha sido una campaña totalmente online basada en tres pilares en SEM, en programática y en redes sociales en las que hemos comunicado un coche con un precio de acceso muy razonable para lo que es la marca un coche que comunicábamos desde 57.911 euros y sobre todo queríamos acceder a públicos objetivos a los que no habíamos accedido hasta el pasado o con quienes no nos habíamos comunicado hasta el pasado el cliente medio de Porsche en España y Portugal es un hombre de 54 años en un 88% de los casos bueno pues con esta campaña que llevamos dos meses hemos triplicado las ventas a mujeres y hemos conseguido bajar la edad media a nueve años y es un coche que estamos consiguiendo vender pues prácticamente un 86% en conquista a clientes que no habían tenido un Porsche con anterioridad nuestro trabajo en redes sociales es yo creo que muy bueno y así se reconoce hay un índice que se llama Geom el Geom Index hace dos años hemos quedado los primeros el año pasado hemos quedado los segundos y primeros con Panamera por modelos y con una inversión en online y en redes sociales muy pequeña tenemos un muy buen grado de notoriedad y sobre todo unos muy grandes altos ratios de awareness porque contamos las cosas yo creo que muy bien de forma muy agradable estamos trabajando mucho en comunicar muchos de los valores de la marca de historia de clásicos de innovación valores que a priori parecen contrapuestos muchas veces pero que no lo son entonces bueno pues estamos muy orgullosos de que un índice como este lo reconozca con una muestra como es casi 600.000 internautas por encima de marcas premium o generalistas que hacen unas inversiones en online muy superiores a la nuestra claro Porsche tiene un techo de venta de vehículos en España 1.000, 1.200, 2.000 bueno yo creo que siempre pensamos que hemos llegado al techo porque llevamos varios años batiendo récords el año pasado vendimos entre España y Portugal 3.000 coches de los cuales 700 fueron en Portugal vender 2.300 Porches en España es posible ya los vendimos antes de la crisis lo cierto es que nuestro mercado era un mercado que llegó a asumir prácticamente antes de la crisis tantos coches como el mercado francés teniendo un 50% menos de habitantes y una renta per cápita inferior lo que la crisis nos ha enseñado es que hay que trabajar mucho con tus clientes siempre dice el adagio que es más fácil mantener un cliente que buscar uno nuevo en nuestro caso hemos estado mucho tiempo teniendo un 70% de tasa de renovación es decir trabajando muy bien con nuestros clientes porque esa era la única base no solo para crecer sino para sustentar las ventas durante los 8 o largos años que ha durado el retroceso en las matriculaciones a nivel general en el mundo de automóvil en este país entonces bueno el año pasado ha sido un año récord este año yo creo que podemos por lo menos igualar el número de unidades que comercializamos el año pasado y yo creo que el techo no está en ningún sitio el techo está en que nosotros no queremos hacer push a la hora de poner coches en el mercado que nos exijan un esfuerzo a nivel de descuentos o de automatriculaciones o de ventas a renta car que no se justifiquen al final en los estudios internacionales indican España es el mercado en el que más esfuerzo hacen los fabricantes para colocar un coche a nivel de inversión y nosotros tenemos claro que no queremos entrar en la guerra de muchos de los premium a la hora de poner coches en el mercado que el mercado no está demandando no está en el mercado o de los públicos en el mercado que la sociedad es una demanda